Entonces, ahora, después de haber visto lo que es diagrama de purbé y haber reflexionado al respecto, vamos a ver las distintas técnicas de lixiviación. Hay una cosa que se llama lixiviación in situ. Sobre todo si tú no quieres, digamos, hacer un hoyo o destruir el medio ambiente, en teoría podrías inyectar la solución. Y a través de un perfil acá, porque supuestamente aquí hay una tabla, hay una water table, aquí tienes solución, este sistema iría lixiviando, después succiona, va la planta. O sea, aquí tú inyectas la solución. Es como el lavado de suelo in situ. Y acá tienes los pozos monitoreados para ver si estáis contaminando o no. Es medio peligroso, está súper de moda, se está usando harto, incluso aquí, aquí para entender, uno mete fluido a presión, fractura, fractura la roca, se está usando harto, se volvió a esta tecnología, se mete presión, para hacer la lixiviación in situ y sin dañar nada. Este trabajo nosotros lo hicimos ahí con la Yanira Soria, unos minerales de Codelco, acá está el BIM donde hicimos este experimento y nos fue pésimo, fracasó, no sirvió de nada. O sea, perdón, esto no fue lo único que hicimos, si no me creen, le mando la tesis a la Yanira, hicimos toda la ingeniería, donde está en toda esta etapa, intentamos usar el in situ, para los botaderos de ripios de Chucky, que son kilométricos, pero esta escala no nos dio, o sea, es muy chica la escala, es ridículo hacerlo en un BIM de un metro cúbico, eso es como 1,5 toneladas. Así que igual hay que contar las cosas buenas y las cosas malas, y nos condoreamos, no nos funcionaba. Ahora, estas pozos, uno puede formar grietas, por favor, aquí es importante, con un producto que se llama el formiato de cesio, formiato de cesio. ¿Quién está estudiando el litio acá? ¿Quién está estudiando el litio? La pozos o la extracción, perdón, ¿Quién está estudiando la extracción del litio con SX de este grupo? ¿Hay alguien de acá de este grupo? O sea, el grupo de extracción del litio con SX no está haciendo el curso. Ok. Bueno, para ello, la tesis que hicimos con Sebastián, no, con Felipe Benaví, que ocupando la salmuera de escarte en la industria del litio, nosotros logramos extraer rubidio y cesio. Y dice, ¿para qué diablo me sirve el cesio? El cesio forma un compuesto que se llama formiato de cesio. Y ese formiato de cesio es un fluido muy denso que se ocupa para los pozos como este, para generar grietas. Y la gracia es que se arrienda y hay un solo productor en el mundo. Entonces, como hay un solo productor en el mundo, que es la empresa Cabot, nosotros desarrollamos un proyecto para poder crear esta sustancia y comercializar. Se la vendimos a SQM, pero los comerciales dijeron que no, pero ahí tenemos la tecnología. Entonces, es importante entender la lixiviación in situ. Posteriormente, está la que es la lixiviación DAMP, que son los botaderos. Es decir, cuando uno saca material que son partículas muy gruesas, uno puede lixiviar ahí mismo. Esto daña mucho al medio ambiente. Esto que está acá es un botadero, esto es en Cerro Colorado. Estas soluciones empiezan a aflorar. Ahí nos tocó trabajar con lo que llamamos el drenaje electromótico. No lo explicamos en la clase, pero básicamente hay que aplicar el campo eléctrico. Sobre todo que son muy grandes. Entonces, uno puede hacer una lixiviación directamente riega sobre lo que botó. Se le llama lixiviación DAMP Leaching. Aquí las cinéticas son muy bajas, dos, tres años, en alcanzar un 63,2% de la conversión total y con recuperaciones totales de un 30%. Ahora, esto que está acá es la heap leaching y solo para entender cómo ha aumentado la producción mundial de heap leaching comparando los metales base, el uranio se ha mantenido bien poquito, los metales preciosos, fíjense, el oro ha crecido, los base metales, cobre, níquel, ¿cierto? Pero fíjense el incremento aquí de los años 80, 10, 5, nos pegamos un salto al 2014, no sé, como a 100, ¿no? Se pican, o sea, aumentó muchísimo. Por tanto, es una tecnología relevante a conocer por muchas faenas mineras de lixiviación y en todo el mundo. Acá está el pit, fíjense, es el pozo donde se saca el material, esas son las pitas de lixiviación, porque les contaba que iban creciendo como tortas hacia arriba, ¿te fijas? Evidentemente esto genera un daño ambiental increíble. Acá estoy en... Estaba más guatón ahí, parece que lo pasaba bien. Esto en Cerro Colorado. Estas son las piscinas que tienen las soluciones. Y acá están las pitas de lixiviación. Esto está en Iquique. Ahí hicimos una pega, un trabajo de la extracción de soluciones con drenaje electromótico. Básicamente la pila de lixiviación, aquí está exagerado, tiene un terreno que tiene un ángulo de 15 grados, se coloca grava y abajo una carpeta imprimibilizante de HDPE. Y sobre esto se coloca un sistema de riego y todas estas soluciones van percolando. Acá tiene, en algunos casos, se inyecta aire para meter oxígeno, se inyecta aire para meter oxígeno y mover la curva potencial de oxioreducción. Así es la estructura de esto. Hay hartos trabajos respecto a estos liners, que generalmente es un gran problema porque se empieza a compactar y se empieza a llenar de arcilla, lo cual es malo. Acá está como lo que ocurre gráficamente, uno pesca al mineral, pasa por un chancador, esto son unos tambores aglomeradores con ácido sulfúrico y arcilla, son unos tambores gigantes, se deposita, se apila, este es el apilador, se fijan, va por correas transportadoras, este aparato se llama grasshopper, que quiere decir saltamonte, va armando la pila, se fijan. Estas fotos las tomamos nosotros, esta es la faena de Cerro Colorado, y aquí ocurre la lixiviación, y fíjense que va percolando y como tiene un ángulo de inclinación se va recuperando acá. Acá por arriba tiene todo este sistema de riego, ¿se fijan? Todo lo que es riego fue importado de los israelí, de las tecnologías que hay de riego agrícola, hay harto que hacer, hay riego de goteo, hay riego por aspersión, el goteo es bueno, pero arrastra fino, la aspersión es mucho mejor, pero si tienes viento, las micro gotas se arrastran y se pierden. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ocupan los dos, aspersión y goteo, dependiendo de la condición climática. Así de arcaico la recolección en canaleta. Entonces, como tú nunca sabes qué está ocurriendo en la pila, con Cotea Estudillo, estudiante de ingeniería civilquímica, que ahora trabaja en la Sociedad de Val, inventamos un sensor que toma esta solución automáticamente y mide la concentración, cosa de saber cómo está operando esta pila. Como se dieron cuenta, son kilométricas. Entonces, es importante tener una tecnología que permita medir en forma confiable. Ya, volviendo a la pila, fíjese este módulo, percola a través de toda esta cosa y hay algunos minerales que en la reacción química forman esta capa. Si uno hace un corte, esta capa es ceniza y esta capa es mala. O sea, aquí hay un problema de la reacción química, el problema es la calcopirita y la arsenopirita, en el caso de los minerales sulfurados de olor. Acá hay otro problema cuando tú riegas con mucha solución, por ejemplo, se arrastra el fino, se tapa, pierde la permeabilidad y no percola nada. O, por ejemplo, tiene una pelota de arcilla que cayó del aglomerador, eso lo vimos, una colpa gigante, el puerto, un sillón, y ahí no pasa nada, perdiste ese espacio de la oxidación. Si tienes carbonato, también sonaste porque reacciona químicamente. Entonces, no es tan simple la operación, menos simularla. Hay un montón de colegas de distintas universidades que quieren simularla, no tiene ningún sentido, porque es muy complejo. Muy complejo la hidrodinámica y todo. Preferir trabajar y desarrollar tecnología en cómo oxidar, por ejemplo, la calcopilita. No vale la pena poder predecirlo. Sí medirlo. Si nosotros medimos, podemos predecir cómo se va a comportar y es lo que hemos hecho. Entonces, desarrollamos una tecnología para medir la composición de cobre salida en el tiempo, dos o tres meses. Con eso podemos predecir. Eso vale, ¿ya? En distintos puntos. Este sensor podéis colocarlo en distintos puntos. ¿Me explico? Si alguien quiere saberlo, es la tesis de María José Astudillo, civil químico. La tesis la dio 2018, parece. O 2019. Por ese invento, ahora está contratada en el CSTBAL, el Centro Tecnológico Alparaíso, ya se censó el instrumento y yo ayudo a la gente ahí del centro, el CSTBAL. Es un poco la idea. Acá volvemos al diagrama de burbé, que ya lo entienden, ¿cierto? Pero en este caso tiene azufre, fierro, fija que ya cambió un poco el esquema. Entonces, dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Ahí está el sulfuro, azufre acá. Se mantiene lo que está disuelto, pero están disueltos todos estos elementos. ¿Te fijas? Entonces aquí hay que ser selectivo con las membranas. Esto es especialmente importante cuando hablamos de minerales refractarios como la arsenopirita, que tiene arsénico, fierro y azufre. La energita, que es un mineral que tiene cobre, arsénico, todos esos son malos porque generan arsénico y cualquier cosa maneja el arsénico muy peligroso. Y la calcopirita, la calcopirita, que es esta que está acá, igual que esta elixigalda. Hay que estar en un potencial redox, se puede, pero en un potencial redox súper alto. Entonces aquí no nos da más potencial de óxido reducción en condiciones normales, por eso tenemos que inyectar algo más potente como el ozono, tema en el que estamos trabajando. Entonces, volviendo a esta cinética, estos son los trabajos de Memoria Franco Montalbán, que me tocó hacer en Saldívar, columna de lixigación industrial, el experimento fue siempre en línea base, o sea, como lo hacen en la planta. Estas son las razones de lixigación, aquí no se mide el tiempo porque tú vas cambiando el flujo, el flujo acumulado, digamos, comparado con cloruro de sodio, en realidad siempre se hizo un duplicado, pero una de las columnas se cayó, pero está clarito el efecto del férrico, oxidante, y el efecto del cloruro de sodio. O sea, hay una mejora. No se paró los dos por separado porque se supone que hay un efecto sinergético, eso se conoce, ¿ya? Pero fíjense el medio cambio. Ahora, ¿cómo ajustamos el modelo? Este modelo lo ajusté a un sistema que tiene dos constantes cinéticas. Eso aparece descrito en la presentación del FASCO. Al final, cuando voy a presentarlo ajusté, le dije, oye, ajustate un modelo de Kelsang de dos constantes cinéticas. Son dos exponenciales que se juntan con distintas fonderaciones. Ajusta el descuelo. Mejor sería el T a la N, entre paréntesis. Pero aquí solamente para evidenciar de un trabajo que nosotros realizamos y analizamos, cómo afecta el cloruro y cómo afecta el férrico para estos minerales que tienen sulfuro de cobre. ¿Ya? Después, la licitación en tanque agitado principalmente se ocupa para el oro. Aquí es interesante que con un colega empezamos a inventar un proceso con autoclavado, con rector autoclave para el refractario del oro y después minería molienda ultrafina que es lo que están haciendo los relaves, molienda ultrafina con licitación con cianuro. Nos creíamos en la muerte, proyecto corfito y todo lo demás, pero después descubrimos que ya había una planta que estaba en Croacia corriendo tal cual como este. O Eslovenia, no sé, no me acuerdo exactamente dónde. No, es un país de los bálticos, es un país de los países bálticos, sí, con planta oxígeno y todo. ¿Te fijas? Entonces esto ya existía, que acá está la tecnología, está la molienda, la flotación gruesa, ¿cierto? Hay una cianuración liching, no, perdón, flotación, hay una molienda fina, hay una licitación autoplane con planta oxígena, aquí remueve todo lo que es la arsenopirita y recién se va a la licitación con cianuro. Sin este paso que está acá no hay licitación. Aquí atención, segunda pregunta de prueba, tenemos liberación mecánica con UFG, Ultra Fine Grinding, tenemos una oxidación previa en un reactor de autoclave y después se hace la cianuración que es la licitación. Aquí el clave para la molienda es este tipo que está acá, este es un AESA 1000, este es un molino que dentro tiene unas pelotitas chiquititas de unos 5 o 10 milímetros que va moliendo todo por atrición. Entonces, para los que están en el proyecto Relave, la parte 1, ¿se acuerdan que yo le hablaba de primero frotar y después hacer el UFG? ¿Quién está en ese proyecto de elixiración? ¿Quién está en ese proyecto? Yo. ¿Quién? Irene. Irene. Ahora, ¿te das cuenta por qué te hice ese diseño de proceso? No es porque se me ocurrió ni nada, porque ya vamos trabajando en eso. ¿Te queda claro, ¿no? A esto me refería con la molienda ultra fina, que puede ser un METSO o puede ser el AESA 1000. Y aquí llegáis a 20 micrones con un consumo de energía de unos 40 kWh por tonelaje. ¿Cachaste, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos. ¿Te queda claro este mono, Irene? ¿Se parece a lo que están haciendo ustedes? O sea, sí tenemos la flotación y después la molienda. ¿Cachaste por qué o no? Sí. ¿Y te das cuenta por qué te insistí en el diagrama? No es porque se me ocurrió ayer, sino porque llevo tiempo con este cuento. En la liberación. ¿Te fijas? ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Aquí está clarito las conversiones. Pues, viste que llegamos a un 90%. Cáchate, un 90%. ¿Te fijas? Si no, no podría con la molienda fina. ¿Ya? Son datos de ello. Ahora, hay procesos que requieren más temperatura, que sería este reactor autoclave. Acá debajo está ese submarino, se lo mostré al entrar. Y tiene estos tremendos motores con esta caja reductora, porque tiene mucho torque. Pero este aparato, fíjate, uno se da cuenta inmediatamente, esto es como un viejo zorro, una vieja zorra de ingeniería química, uno se da cuenta que esto da alta presión inmediatamente. ¿Saben por qué o no? Fíjense la cantidad de pernos. ¿Te fijas? Si tuviera cuatro pernos no da presión, pero mire de la cantidad de pernos. Esto funciona a 60 bar. 60 bar es como sumergirte 600 metros en las profundidades. ¿Te dais cuenta que una presión así de generada y esto es un equipo industrial? ¿Te fijas o no? ¿Habían visto un aparato así? ¿Te fijas? Acá está la referencia si no me creen. Y este chico, hay uno más grande. Por dentro son ne tanques en serie. Generalmente trabajamos con ne tanques en serie porque el volumen total siempre es más sencillo que un tremendo tanque. Este equipo es autónomo energéticamente porque se va integrando las corrientes de temperatura. Acá está el mismo equipo. ¿Te fijas? Tu alimento tiene etapa de calentamiento pero lo que entra se calienta con la... se precalienta con la salida. ¿Te fijas? Los vapores que están a alta presión se pasan por una turbina y recuperan energía eléctrica. Bueno, este fue el proceso que desarrollamos con Gerardo en un proyecto Corfo con un reactor autoclave con un reactor a presión. Este fue un reactor batch de 100 litros. Este es el diseño de proceso lo que llamamos la ingeniería conceptual. No voy a entrar en detalle por favor ustedes vean la PPT pero básicamente lixiviamos, extraemos todo para extracción por solvente sacamos cada elemento muy parecido a los que están en la fase 2 del proyecto Relave. ¿Quién está en fase 2 del proyecto Relave? ¿En la fase de extracción por solvente del grupo acá? ¿Quién está? De la parte del proyecto Relave ¿Quién está en la parte de extracción por solvente? Franca, Camila, Camil, Fernanda, Irene, Javiera, Soledad, Vicente. ¿Quién está? Profe, yo estoy en termoeléctrica así que de esto no es mi tema. ¿Quién está en la segunda parte? Yo. ¿Benjamín? No puedo. Vicente. Vicente, mira Vicente. Fíjate que en este diagrama lixiviamos todo, que es el jugo que te van a pasar a ti, ¿cierto? El grupo previo te pasa a ti y toda esta solución, ¿cierto? Le sacamos el fierro, porque en este caso el fierro es malo, ¿ya? Y el resto de la solución que va a filtrar y todo, que es tu diseño proceso, pasa por extracción por solvente o intercambio iónico dependiendo de la concentración. Después de intercambio iónico igual viene un SX. Estamos claros que esto podría ser IX o ISX, pero como esto está en el orden de los 1 gramo litro, 2 gramos litro, pasa a SX. Ahora, cada uno de estos tiene su propio extractante, ¿se fijan? Y una vez que está el extracto pasamos a la precipitación o cristalización. Entonces el diagrama el proceso... Después los ripios, en este caso estos ripios que no se disolvió, tienen plata y oro. Y eso va a la fundición. El proceso se llama Merritt Crowe, ahí saca el oro. ¿Te fijan? O sea, siempre tiene un poquito de oro, es un equipo chiquitito. Bueno, este es el trabajo que nosotros hicimos con Gerardo Fuente, con proyecto Corfo, donde, fíjate, esta es la línea base, los minerales de oro refractario, esto es lo que se lograba. ¿Te fijan? Y se dan menos de un 20%. Hay una tesis de Magister de Adriana, 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 que trabajó en esto. Y fíjate que es la línea azul. Mira, la línea azul es cuando molimos 20 micrones, moliendo ultrafina, sin oxidación directa, nos pasamos la oxidación, ya eliminamos la parte refractaria, es el mejor proceso, pero, 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 tiene azufre en solución, y esa solución se tiene que tratar con, perdón, tiene arsénico en solución, se tiene que tratar con arseno pirita. Pero estos son resultados experimentales, cada punto es una reacción en un reactor autoclave, es una pega, esto es una pega enorme, fue una tesis de Magister, y el proyecto Corfo, sin eso no se puede hacer, en muchas más, estamos hablando 150 millones, cuesta hacer este experimento de laboratorio. Mira, yo creo que me voy a detener acá.